¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, a ver si cogemos ritmo. Por cierto, tengo que subir el vídeo de ayer. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Son las 8 y 20 de la mañana, nos vamos a poner a entrenar en cuanto cojamos un poco de tal. Yo, pues eso, nos vamos a poner a entrenar ya. ¿Qué tengo que hacer? Grabarte a ti, grabar historias, grabarme a mí y grabar historias. Uno de esos entrenamientos en los que parece que no acaban nunca. Bueno, el caso es que os explico un poco el día, porque está guay, la verdad, y de hecho el día lo que quiero que sea principal va a ser la comida, porque vamos a ir a un sitio de carne que, bueno, ya en realidad hemos quedado con... Con Frank. Con Frank, con... El cero de MyProtein. Vale, es que no se puede decir. Con... Bueno, con... No sé el cero. No, ya sé que no. Bueno, con su manager de MyProtein, que la verdad que tenemos muy buena relación. Es un tío majísimo y hemos quedado a comer con él. Entonces, bueno, pues vamos a ir a un sitio de carne súper rico que hay al lado de casa y quiero grabarlo bien, porque creo que nos va a sorprender. Además, es como que creo que... O sea, son conocidos de llevar... Son conocidos tuyos, ¿no? Te han dicho en plan... Qué guay, pues eso, nos han dicho en plan que va a sacar carne buena, si entrante el guay, si eso, así que nada, luego los enseño. Ahora lo que me toca es pecho, hombro y tríceps. Vamos a darle caña. Esta semana está siendo bastante introductoria a nivel de entrenamiento, porque venimos de semanas de estar grabando un montón, de que yo no entrenara tanto, de yo moldarme mucho en el tema de horarios y todo para que... Pues eso, para irnos a casa pronto y todo esto. Entonces, he estado entrenando fuerte, pero sí que es cierto que he estado entrenando... A ver, es que no sé, no he entrenado menos, la verdad, porque he entrenado igual, pero mucho más rápido, como menos focalizada, no sé cómo explicarlo, entonces tengo ganas otra vez de coger un poco el ritmo. Posiblemente un día me siente y me haga una rutina de entreno mejor, o sea, para poder seguir algo un poco más específico, porque sí que hago siempre lo mismo, pero muchas veces varío cosas, tal, entonces también tengo ganas como de cambiar ejercicios, de empezar por otras cosas, de hacer otras cosas y hacer ya una rutina diferente, porque llevo con la misma rutina de entrenamiento, yo creo que desde Estados Unidos, aunque allí había máquinas diferentes, cuando volví ya, llevo estando con esta rutina mucho tiempo, así que, bueno, nada, simplemente eso. Vamos a ello, lo que os digo, entrenar, ah, vamos a por nuestro nuevo coche, y ir a casa, ducharnos súper rápido, arreglarnos, irnos a comer, que tenemos la comida a la una y media, y después de eso, trabajar a full a full a full, porque no hay otra, la verdad, tenemos que trabajar bastante. Este fin de semana me quiero dejar bastantes cosas hechas, porque el domingo nos queremos ir con su familia y sus amigos allí de mora, ir a comer y a pasar un día tranquilo, y quiero que el domingo pues esté bastante tranquila. Y suscribiros, a todos, porque se adecinan eventos, la verdad que tenemos un montón de ganas, porque creo que van a ser unos meses muy guays de viajes, así que por España sobre todo. También vamos a ir a Madrid, por España sobre todo. Pero por España sobre todo. Ya iréis, ya iréis viviendo. A Gibraltar. A Gibraltar. Vamos a ir. No, ya iréis viendo, va a estar muy muy guay. Así que, bueno, nada, simplemente eso. Vamos a entrenar primero. Lo primero o lo primero. Lo importante, la importancia va a ser importante. ¿Cómo es eso o no? No, ya iréis. 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 No, ya iréis ¡Gracias! 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 Bueno, vamos de camino a... ...el aeropuerto. ¿Lo decimos o no? ¿Cuándo vamos a ir? Mañana. Vamos a hablar del mío. O sea, hasta que no salga el mío no sé si es el coche, ¿sabes a lo que me refiero? Ah. Ni en Instagram ni nada. Vale. Sí, vamos a caminar al aeropuerto. Bueno, vamos a caminar al aeropuerto. A coger el coche de alquiler que hemos cogido. Porque hemos cogido un coche para por lo menos un mes. Os voy a contar lo que le pasó a mi coche. Mi coche se había roto el motor directamente. Tenía pinta de que iba a ser poca cosa. Porque al principio dijeron que era poca cosa. Porque eran los banquitos de no sé qué, de no sé cuánto. Nada. Se ha jodido el motor entero. Entonces... Nada, muy mal. La verdad que estoy muy disgustada con ese tema. Porque sabéis que el coche era nuevo. Además, o sea, tenía... Había pasado un año la garantía del coche. O sea, un año. Había pasado un mes la garantía del coche. O sea, estaba en el año de la garantía. Y por un mes, pues, no... Ha sobrevivido. Entonces, bastante disgustada. Todavía estoy pensándome qué hacer. Si decirles que lo arregmen o no. Entonces, bueno, no sé. La verdad, porque... No es la primera vez ya que me daba problemas, ¿sabéis? O sea... Al final... Joder, me tengo que gastar 3.000 euros en arreglar el coche. Por lo menos 3.000. Que claro, eso es el principio de lo que han dicho. Eh... Mano a mano de obra y todo, supongo. Entonces, nada. Que es un jaleo. Estoy muy disgustada con eso. No intento ni pensarlo. Pero... Por suerte, pues eso. Eh... Vamos a estar más fuera. Eh... Estamos Joan y yo combinándolo muy bien para venir. Eh... Entrenar juntos. Venir juntos. Al final así, pues, grabamos más todavía. A estar juntos. Que le dije, ¿no? Pues, estamos todo el rato grabando más. Entonces, bueno, en eso no estamos combinando bien. Pero claro, yo quiero tener mi independencia de tener mi coche. Y si necesito cualquier cosa, irme a cualquier sitio, pues tener el coche. Esto si te atreves lo puedes usar, ¿eh? Ni de coña lo cojo. La cosa es que no me atrevo a coger este coche porque este coche está roto y Joan conduce. Porque sabe conducir, pero el coche es roto. Pero yo no tengo ni huevos... Cuidado, este. Se va a pasar. Yo no tengo huevos a... a... a coger este coche ni de coña. Pero ni de coña. Además es que le estoy empezando a coger pánico porque es que se me rompen todos los coches. O sea... Bueno, el otro día se le rompió a Joan en plan, iba conduciendo él, ¿sabéis a qué me refiero? Se me ha roto a mí porque es mío, pero... Eh... iba conduciendo él. Pero... Tío, tengo muy mala suerte. Estoy teniendo muy mala suerte con los coches. Y estoy hasta los cojones, la verdad. Porque es que, tío, me gasté dinero en el otro coche. O sea, al final... Pues eso, que duele mucho en el alma. Además, muy enfadada con la Hyundai porque tampoco hacen nada. Así que, bueno, no sé. El caso es que... Uy, que se me va la cámara. Bueno, vamos a por el nuevo coche. Que... Tenemos que hacer vida. Porque es que con este coche no podemos ir a ningún sitio. No podemos ir a Madrid a ver a mis padres, ¿sabéis? Entonces... Pues eso. Eh... Vamos a coger un nuevo coche. Eh... Así nos movemos. Con total independencia. Sin miedo a que nos deje este tirado en la carretera. Que nos va a dejar en algún momento. O sea... No sé si escucháis como... Pero es que va revolucionadísimo. O sea... Llevas en tercera. Sí. Vamos por la autopista en tercera. Y así está... Hemos estado yendo todas estas semanas. Entonces, nada. Muy mal, la verdad. Así que bueno, chicos. Y a por ello a ver qué tal. Matrícula alemana. Pero ya no ni edite esto. Es que yo no sé ni hacerlos. Sí. Si hay gente ahí conocida tuya, ¿no? Ya sabrán de qué va el palo. Bueno. Nos vamos a comer. Son casi las mil y media. Y os voy adelantando. Es un sitio de carneo bastante chulo. Por lo que me has dicho tú. A Chichi le encanta. Nos ha dicho 30 mil veces que tenemos que ir. Así que vamos a ir. Es el sitio favorito de Chichi de comer. Y Chichi es de buen comer. Y Chichi es de buen comer. Y Chichi es de buen comer. Yo de Chichi me fío. Así que nada. Vamos a ver. Mirad mi outfit. Un mono negro. Con el móvil colgando como siempre. Y las vans. Pero es que mirad al señor como vestido. O sea. Va de TV Studio. Pero por debajo de repente. Chanclas. Pam, pam. ¿Cuánto te cuesta el outfit? A mí nada. Qué tonto. Se enfadó por muchas cosas. Bueno, espera. Hola, señor. Hola, señor. Siempre que viene. Mira. Me está ahí. Lo hemos hablado un montón. Sí, sí. Lo hemos hablado un montón de gente antes. Estaba flipando, eh. A ver. Os digo entrantes. He visto que tú comes mucho. O sea. Te molas queso. No sé qué. Ya está mal. Pues mira. Nosotros tenemos un queso. Que es un tomino piamontés. Es un peso de la región del Piamonte. De las maneras partes italianas. Es más o menos así. Lo envolvemos en espera. Y lo hacemos en la parrilla. Entonces sale con unas tostitas. Está volcán. O sea. Toma. Esto que te... Pero hay que echar solo encima del queso. Ya está por encima. Yo creo que al pan, ¿no? Al pan. Al pan. Vale, nos han dado aceitito rico para que le echemos al pan. Y hay quesito. Que ahora os lo voy a grabar. Vamos a empezar a comer esto hasta que llegan todos los entrantes. Pinta todo muy bien. Nos han dicho un montón de entrantes. Estamos encantados. Así que ahora os cuento. Bueno. El aceitito sí está increíble. Está bueno, ¿eh? Pues sí. A ver. Os digo. ¿Qué tal? Estas... Estas a las doscientes años. Y se alimenta, se alimenta de pasto pero en los últimos dos años combina la alimentación del pasto con maíz. Le dan maíz, por lo que bueno le da más color a la grasa y se nota a la hora de comértelo. Cuando te lo comes. Tiene esas notas más dulzonas, que... Espérate, a ver. Tiene más notas en zonas y vamos, o sea, en la boca es un espectáculo. ¿Qué provecho se ve? Esta tiene 81 maduración y esta es un 95. Pero, os digo, es una maduración muy delicada y es una maduración muy elegante. O sea, hecha por carne en casilio que, vamos, o sea, tienen, tienen previones las mejores maduraciones del mundo. Para mí, en cuanto a esta carne, yo no he probado nada igual. No digo ni mejor ni peor, pero no he probado nada igual, nada como lo que tienen ellos. Entonces, por eso yo quería que probaseis dos diferentes, porque al final ponernos dos iguales, teniendo más variedad. No sé si probáis estas dos, que esta no me falla nunca, siempre la tengo, para todo el mundo, pero esta ya, pues la tengo más fines de semana, más ocasiones un poquito más especiales y podría que la tenía, pues, la he probado aquí. Qué guay, gracias. Esta que es más oscura, luego, ¿cuál es cuál? La he probado aquí, luego os lo digo, luego os lo digo. La he probado aquí también, Marta, también. Sí. Sí, voy a grabarlas un momento un poco más cerca para el vídeo. Está muy bueno. Es como a tú, es como a tú, ¿no? Sí, se sabe por la pinta, pero es como a tú. Pero se nota que es bueno, a lo que me refiero. Sí. A ver, ¿qué opinas? Yo soy más de carne que de pescado, ¿vale? No, ya casi cuáles, pero... Pero... Mmm... El sal. Ponerla por todo el mundo ahí, ¿vale? Vale. Qué pinta está aquí, qué pinta. Es que sale. Venga, Joan, por favor. Es mermelada. Martita ¿Dónde está la violeta? Ahí tienes la violeta La violeta es mermelada de violeta que no sabe muy bien ¿A qué sabe a los...? Si me preguntas es violeta Esa es flipa ¿Te acuerdas que te dije guau Cuando acabé de competir me mereces ir a sitios buenos Más que en plan sitios en plan Guarros, ¿sabes? Y esto es un sitio bueno ¿A qué tal fuera? A que sabe a violeta ¿A violeta de verdad? A que sabe a violeta, sí, sí ¿Esto qué es? Es el pincho de huevo Pincho de huevo Un bocado, ¿vale? Y este es el pincho de huevo con la picaña ¡Uff! Directamente a la boca Como lo mordáis, eso es... Vale Es de una... De una jara Y quiero también que me digáis cuál os gusta más Si normal o con la picaña Porque con la picaña me parece muy picante Vale ¿Cuál probamos antes? Yo probaría antes el normal Porque la picaña ha sido también madurada Tiene mucha potencia de sabor Entonces van a mascarar el sabor de lo que es el pincho normal Si no hace, por dentro Perfecto No hay problema que es igual Sí Boletos y trufa Boletos y trufa Y berenjana y parvesano Vale Gracias Esta es la de boletos Ensegála Ensegála Pues foodie Foodie La que se me olvidó Vale Muy buena Voy a ver la otra Esa no la he abierto Esa está medio caliente Sí, eh Sí Ensegála Ensegála Cámara No te hagas hablar el filmmaker, eh Comprueba solamente que está grabando Está buena Me gusta más la de boletos ¿Sí? Sin duda Diferentes ¿Sí? ¿También? A mí me gusta más la de boletos Buenísimas Otra más de queso Esto que es un italiano que os he comentado Qué rico Muchas gracias Después de esto ya bien Nos tiratéis Y luego la carne Vale ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí Vamos De maravilla Eso es Vamos a sentar Vamos a sentar A ver Así en las que va Que va a ir Entrar ¿O hubiera ganado para estar un poquito ahí Que está en el plato? Me voy a cortar ya La 6 Con el tope de ajo Genial La salsa esta Tiene una pinta de estar Que te cagas Bueno ¿Cómo te cagas? A ver ¿Está grabando? Estoy grabando A que tiene un sabor final increíble Suave Muy suave ¿Qué te es? Piñón ¿Ten piñones? Sí Es súper valenciano Mueble piñones a la carne ¿Ah sí? Sí Y farro para la paella Aquí la sal Buah Las panchilinas Y arrancamos con la primera Que es la mestiza gallega ¿Vale? Vale Esta no es la que llevaba maíz Vale Esta es la que se produce entre frisona Y rubia gallera Es que te aclaro Qué guay El punto ni lo preguntábamos No, no Está perfecto Si queréis pegar piedra y hacerme un poquito más A mí y por mí perfecto Vale Está de locos Me llevas de pedazo Desde la saque ayer Anoche a las 11 De 11 y cuarto O sea, desde la noche Llevas por el nevera O sea, que Siempre va a estar bien Va a estar de locos Gracias Gracias ¿Tú qué dices? ¿Cómo está? Tiene una prueba Sí, he pintado ¿Sí? Espera ¿Y le doy la vuelta? ¿Se ve ahora? Está guay Vale, está tan directo ¡Oh! Qué punto está Está guay ¿Cómo lo haces respecto al otro? Esta es más a carne, ¿no? Yo creo que es más intenso ¿Tú qué dirías, Frank? Está más suave ¿Está más suave? Yo he tratado más a carne Más intenso también Más intenso el sabor a carne No sé si es más suave Posiblemente esté más madurada, ¿no? O sea, él me sabe como más a maduración No lo ve más chicana Porque se deshace más que la boca Sí, sí, sí Está con el chocolate blanco Vale Y la que va a ganar Vale Perfecto No, muchas veces ni entro Vamos Gracias Gracias ¡Guau! ¡Qué personalidad! Todos los platos del puesto Son muy mal Igual Son bonitos La importancia es que esté bueno El plazo Estoy ya Estoy muy bien Yo creo que os va a molar Qué bien Mira, estoy de chocolate blanco Voy a hacer la rotina, ¿vale? Venga Para que lo vean Los toques ¡Guau! Dios Y bueno Ese fue el fin del vídeo Ese fue el fin del día, la verdad Luego volvimos a casa Estuvimos trabajando un montón Yo No voy a mentir Me agobí ayer bastante Porque tengo muchísimo trabajo Y la verdad que encima Cuando me agobio Me vuelvo muy poco productiva Porque empiezo a meterme en un bucle Bastante malo Y la verdad que ayer Fue un día catastrófico Hoy tampoco ha sido muy buen día Pero bueno Simplemente deciros eso Que al final no grabé nada Porque me metí en ese bucle De tener que trabajar De agobiarme De agobiarme Y se me olvidó cerrar el vídeo por completo Malísima youtuber por mi parte Pero bueno El sitio se llama La Taberna de Marisa Está en el Carmen Aquí en Valencia Y está todo buenísimo De verdad Y no lo decimos O sea No tengo una colaboración con Joan Ni con nosotros Ni nada O sea lo decimos De total al corazón Las carnes están buenísimas Nos apetecía muchísimo Ir a un sitio Bueno de carne Yo que sé Que los entrantes estuvieran bien Que fueran platos originales La verdad que dimos en el clavo Además fuimos con Fran De My Protein Que la verdad que Nos llevamos muy muy bien con él Aparte de que sea Pues el manager de Joan La verdad que es una persona increíble Que nos llevamos súper bien con él Y siempre que podemos coincidir Intentamos coincidir con él Para comer Y ponernos un poco al día Mola mucho que haya gente así Con cierto poder en el fitness Porque a mí ese tipo de cosas Me dan un poco de esperanza Os lo digo en serio Para que las cosas vayan bien Así que bueno Nada Estoy muy agradecida Ayer nos pasamos muy bien Comimos súper bien Y bueno pues Hoy también Hoy hemos ido al Pastoret Por cierto Estaba súper rico todo Os voy a poner algún clip Para que lo veáis Estaba súper rico todo La verdad que llevamos Unos días de comer mucho Y de movernos poco Pero bueno A ver si podemos solucionarlo En poco No sé Muy bien La verdad como lo vamos a solucionar Pero esto lo tengo que solucionar yo Porque sí que es cierto Que me está comiendo bastante Bastante Todo este tema de trabajo Así que bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis que ir a la taberna de Marisa Si queréis comer una buena carne Y comer unos entrantes Increíbles Tenéis que ir Seguramente que Bueno de hecho me ha dicho Bowfit Que estuvo él Haciendo un vídeo el otro día Entonces seguramente Que veáis algún vídeo mejor Más currado Por ahí en Youtube Que el mío Pero de entrante está bien Y nada Simplemente eso Vienen vídeos guays Hoy no he grabado Así que mañana No os tendréis vídeo Pero espero grabar El lunes Creo que quiero grabar O bueno No sé muy bien Cuando voy a grabar Pero grabaré Y nada chicos Simplemente eso Gracias por estar Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Un beso Y hasta el próximo Y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!